Una prueba de fe. Ya hemos hablado de los momentos en que aparentemente Dios se aleja de nuestras vidas y cómo esa situación nos debe acercar más a Dios. Aunque te sientas desesperado y sin esperanzas, reconocerlo ante Dios puede ser una afirmación de fe. Podría parecer contradictorio sentirse desesperado y sin falta de esperanzas, pero afirmando que continúas confiando en Dios. A Dios le gusta la sinceridad y los amigos de Dios siempre le manifestaron su inconformidad y clamaban a él pidiéndole ayuda. David dijo, aunque me sienta muy afligido sigo creyendo y dando gracias a Dios. Salmo 79 Job exclamó, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. No peco Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Job capítulo 1 versículos 21 y 22. La gota de esperanza de hoy te afirma que Dios es aquel ser al cual puedes descargarle todas tus emociones y sentimientos más profundos. Dios puede encargarse de tus dudas, temores, preocupaciones, dolores, confusiones y problemas. La profunda franqueza de David y de Job puso en evidencia la gran fe y confianza que tenían en el Señor. Seguían confiando aunque ellos no sintieran a Dios en sus vidas. Él seguía estando ahí, por eso clamaban, le agradecían y daban bendiciones. David y Job tuvieron mucho en común. En sus momentos de pruebas confiaban en Dios. Estaban convencidos que Él los escuchaba. Dijeron lo que sentían porque sabían que Dios los seguiría amando. A pesar de sus desesperanzas y de sus quejas, seguían confiando que Dios los salvaría de sus penas. Nunca dudaron que Él los sacaría del abismo y la oscuridad de sus problemas y definitivamente que fue así. Si estás pasando por alguna tormenta, apóyate en Dios. Él tiene un propósito para ti y muchas cosas buenas. Declara como Job. Hallarás en el Omnipotente tus delicias. Lo invocarás y Él te escuchará. Lo que decidas te saldrá bien y sobre tus caminos brillará la luz. Job, capítulo 22, versículos 26 al 28. No te preocupes por tus problemas. Dios no cambia por las circunstancias. Él es un Dios de amor hasta la eternidad. Solo confía como David y Job y recibirás tantas bendiciones como ellos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Y que el Señor tu Dios te bendiga. Amén. Y Amén.